La pequeña escoria que desertó, Trisix, luego de ser rescatado por Debrin, se reportó con Ido. Vamos con la historia. En la Casa de la Luz no tenía varones, ni arcontes, ni otros elixni en cualquier puesto de autoridad. Así, en ausencia de Misrax, Ido tuvo que asumir los deberes de Unkel. Fue obligada a abandonar sus libros. Después de todo, había líneas de suministro que supervisar, tiendas de éter que conservar, negociaciones que llevar a cabo. Pasó su mañana repartiendo éter a las crías y la tarde haciendo tratos con la araña. El resto del día, había estado escuchando las preocupaciones de la gente de su padre. Su gente. Ahora, Ido saludaba a un elixni solitario que había venido a ella junto a los civiles que Debrin envió de la zona muerta europea. Temblaba tan agitadamente que a ella le preocupaba que se desmoronara. Incluso cuando se sentaron juntos en el distrito Potsa, rodeados por otros elixni, él seguía con la mirada elevada hacia la gran máquina. Ido no sabía si era con asombro o con terror. Actúo en nombre de mi padre, Miss Roskell, de la Casa Luz. Ella habló suavemente y en su idioma compartido para tratar de calmar su miedo. Yo soy Ido. Escriba de nuestra casa. Ido. Repitió la escoria. Él practicó su nombre insomne unas cuantas veces hasta que pudo pronunciarlo. Yo soy Trisix. Sin techo. Trisix. Hiciste algo muy valiente. Afirmó ella. Hay muchos como tú que desertaron de la Casa Salvación. Aquí vamos a cuidarlos. Van a estar a salvo con nosotros. Aido le contó cómo llegaron a vivir en la ciudad. Cómo les dieron la bienvenida y protegieron. Lo que la luz les había proporcionado. Cuando terminó el relato de su casa, Trisix alzó sus dos brazos y agachó la cabeza. El temblor había dejado su cuerpo, pero no su voz. Gracias, Ido Kale. Ido inclinó la cabeza. No pudo evitar gorbojear dichosa en silencio.